Hola, ¿cómo están? Continuamos actualizando las precipitaciones y las formaciones ciclónicas para la República Mexicana, el Istmo Centroamericano y el Caribe. Trataremos de hacer una signosis realmente porque está sucediendo muchísimo una tormenta tropical, dos imbes, precipitaciones intensas en el Istmo Centroamericano. Atención en El Salvador porque pudiesen generar o contar con inundaciones para este día, fuertes precipitaciones para El Salvador y viene mucha más lluvia para este territorio del Istmo Centroamericano. Muchas precipitaciones al norte de la República Mexicana, aunque serían bastante esporádicas, serían más intensas en el sur, obviamente, por estas dos perturbaciones en el Pacífico. En el Caribe, en la República Dominicana, al norte, en Puerto Plata, posibles precipitaciones y al oriente también en alguna otra región de Monte Plata, con precipitaciones en el Caribe, también en la isla de Cuba. Sin embargo, es el Istmo Centroamericano por estas dos perturbaciones, la 93E y la 93L en el Golfo de Mosquito, que según algunos modelos nos muestran que ingresará esta depresión tropical o baja presión y comenzará a atravesar el Istmo Centroamericano hacia el sur de la República Mexicana. El modelo GFS es un poco más agresivo y nos muestra que se estará desplazando por las costas, tanto de Nicaragua como de Honduras, intensificándose e impactando posiblemente como una tormenta tropical a península de Yucatán o Belice. Lo de Celia es un poco más complejo. Los modelos nos muestran algunos que se estará dirigiendo hacia el Golfo de Tehualtepec y retornando al Istmo Centroamericano. Otros modelos nos muestran que se quedará estática y en que en algún momento, ya como posiblemente una tormenta tropical, ingrese al territorio centroamericano hacia regiones del occidente de El Salvador aproximadamente para este momento. Este es donde nos muestran los modelos que pudiese ingresar la posible Celia Boni estaría atravesando el Istmo Centroamericano o impactando la península de Yucatán. La tormenta tropical Blas para este momento estaría cercana a regiones cercanas a los estados del suroeste de México, pero para el día de mañana se desplazará un poco más hacia el oeste noroeste y generará precipitaciones bastante fuertes posiblemente para los estados occidentales. Y en un futuro, como continuará dirigiendo hacia el noroeste, también estados como Sinaloa y posiblemente Baja California Sun sean otro de los estados del noroeste de México que cuenten con precipitaciones. Ya para ese momento posiblemente el huracán Blas generando precipitaciones para el noroeste de la República Mexicana. Pero es complejo lo que está sucediendo para este momento con todas estas precipitaciones y las formaciones ciclónicas con las que estarían contando en el Istmo Centroamericano y en la República Mexicana. Acá nos muestra el Servicio Nacional de Huracanes, la NOA, que habría un 40% de probabilidad para los próximos cinco días de esta formación ciclónica. Como podemos ver, concuerda bastante el Servicio Nacional de Huracanes con el GFS. Es exactamente esto lo que nos muestra donde esa posible boni pudiese desplazarse e impactar ya sea Belice o el territorio de la península de Yucatán para los próximos días. Verán que si analizamos las perturbaciones del Pacífico nos muestran algo un poco más intenso con la posible celia. Como podemos ver acá, habría un 50% de probabilidad para los próximos cinco días de que celia surja o se forme en estas regiones cercanas a El Salvador. Acá podemos ver que el cono de incertidumbre, según el Servicio Nacional de Huracanes, estará desplazando hacia el Golfo de Hualtepec. Sin embargo, retornaría y se formaría o se quedaría estacionaria en esta región, esta posible celia, y en algún momento pudiese ingresar al territorio salvadoreño. Pero eso es pura especulación. Obviamente habría que esperar y ya veremos lo que sucede en cuanto al desplazamiento de esta celia. Muy difícil realmente anticipar el desplazamiento de celia. Lo que sí está garantizado son las precipitaciones bastante intensas para países como El Salvador, Guatemala y también sobre todo para el occidente del territorio catracho. Hay que prestar mucha atención para esta noche en El Salvador porque pudiesen surgir algunas inundaciones, sobre todo en este territorio centroamericano. Acá tendríamos a Blas, como pudimos, cercanos a más o menos a Guerrero o Michoacán, como podemos ver acá a Lázaro Cárdenas. Es donde estaría para este momento la tormenta tropical Blas. Ya contaríamos con una de ellas. Posiblemente ya para mañana, para estas horas, estemos contando con el huracán Blas categoría 1. Posiblemente ya veremos para el día de mañana si se cumple ese pronóstico. Lo que sí se garantiza también para el día de mañana son precipitaciones bien fuertes para los estados occidentales y que eventualmente será un poco más hacia el oeste-noroeste de la República Mexicana. Acá tendríamos a la tormenta tropical Blas, como podemos ver. Si analizamos la información, acá nos muestra que tendría vientos sostenidos de 85 km por hora y 1000 hectopascales o milibares. Acá podemos ver ya como para el día de mañana a la tarde nos muestra este gráfico que se estará convirtiendo en un huracán categoría 1 con vientos sostenidos de 130 km por hora. Es posible que alcance la categoría 2 como huracán porque incluso nos muestra acá que estaría llegando a vientos sostenidos de hasta 140 km por hora. Estaría muy cerca de alcanzar la categoría 2 como huracán. Afortunadamente este posible huracán se estará desplazando hacia el oeste-noroeste y no estaría ingresando o amenazando ningún territorio del occidente de la República Mexicana. Sin embargo, sí que estaría trayendo precipitaciones para los estados occidentales para el día de mañana y precipitaciones o lluvias bastante beneficiosas para el noroeste, sobre todo para Sinaloa. Un poco más hacia el sur podemos ver la 93e, acá tendríamos la posible Celia con ese 50% y Boni en el Golfo de Mosquito con un 30%. Acá también el desplazamiento de esta posible tormenta tropical es bastante complejo. El modelo europeo nos muestra que se estará desplazando a través del territorio centroamericano y no se estará intensificando obviamente. El modelo GFS nos muestra algo bastante similar con lo que nos muestra en esta gráfica el Servicio Nacional de Huracanes. Y si eso se cumple lo que nos muestra el modelo GFS y el Servicio Nacional de Huracanes, es posible que se forme una tormenta tropical e impacte para los próximos días la península de Yucatán o a Belice en el Istmo Centroamericano. Acá podemos ver cómo el cono de incertidumbre nos cubre desde algunas regiones del estado de Quintana Roo hasta estas regiones más o menos al centro de Belice. Ya veremos hacia dónde se desplaza esa tormenta tropical o si en su defecto tiene razón el modelo europeo y se desplaza atravesando todos los países del Istmo Centroamericano donde insisto habría que prestar mucha atención por esas precipitaciones actuales y futuras que pudiesen generar o continuar generando inundaciones en todos estos países del Istmo Centroamericano. Desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Muchas precipitaciones, posibles inundaciones y de igual manera para el sur de la República Mexicana. Acá podemos ver cómo nos mostrarán que el huracán se estará desplazando hacia el oeste-noroeste. Acá podemos ver cómo es un nudo prácticamente lo de Celia. Qué impresionante lo de Celia. No se sabe realmente qué irá a suceder con esta futura o posible tormenta tropical. Y por otra parte podemos ver que Boni, según estos modelos de consenso, nos muestra que estará ingresando a algunas regiones de Nicaragua, pero que eventualmente se estarán desplazando hacia el Caribe, posiblemente intensificándose en estas regiones cercanas a Roatán, estas islas o este territorio catracho. Y una vez intensificándose, pudiese impactar como una tormenta tropical, ya sea Belice o el territorio de México, la península de Yucatán. Acá podemos ver cómo se estaría intensificando en esta región, según estos modelos, y atravesando todo ese territorio de México, ingresando a la bahía de Campeche y posiblemente intensificándose una vez más y posiblemente impactando una segunda vez el territorio mexicano. Ya veremos lo que sucede. Bastante complejo lo que pudiese suceder para los próximos días, sobre todo con Celia, como podemos ver acá, con la posible Celia. Es un nudo prácticamente lo que nos muestran los modelos, lo que pudiese ocurrir con esta futura o posible tormenta tropical. Cuanto a las precipitaciones actuales para este momento, como podemos ver en la Sierra Madre Occidental, posiblemente generándose las precipitaciones un poco más fuertes en el noroeste de México, pero que habría lluvias en Chihuahua, también posiblemente en el extremo norte de Coahuila. Es al sur de la República Mexicana, los estados occidentales, como podemos ver, donde estarían esas precipitaciones. También para algunos otros estados como Veracruz, San Luis Potosí, para prácticamente todos los estados occidentales con precipitaciones, y para el suroeste, Oaxaca, Chiapas y también para Guerrero, precipitaciones. Para el día de mañana verán cómo las precipitaciones se estarían desplazando, según el modelo europeo, un poco hacia los estados occidentales, pues como estuvimos analizando que la tormenta, o ya para la tarde del día de mañana, el huracán Blas, se estará desplazando para estas regiones ya un poco más cercanas a Colima, me parece, hacia Manzanillo, aunque no se estará desplazando hasta esta región, obviamente, pero estará bastante cerca para generar precipitaciones para todas estas regiones de los estados occidentales, desde Nayarit hasta Oaxaca, prácticamente con muchas precipitaciones que estará o irá generando ya para el día de mañana el huracán Blas, Celia, como podemos ver acá ya un poco más intensa para el día de mañana, y la otra perturbación, como podemos ver, este sería el modelo europeo y nos muestra que estaría ingresando a Nicaragua. Sin embargo, si utilizamos el modelo GFS, nos muestra que no, que el modelo GFS nos muestra que hará esto, que se estará despasando a través del Caribe, cerca de las costas de Nicaragua y de Honduras, y que eventualmente impactará ya sea Belice o el territorio mexicano en la península de Yucatán.